¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues hoy hay asedio, pa. Entonces, si hay asedio, hay Orlando. No sé cuánta gente se vaya a meter hoy, men, porque de hecho acabo de llegar temprano. O sea, no llegué muy temprano, pero llegué un poco temprano. Entonces, el dios del punk. Padrísimo. Mira, dios del punk. Es que ahí atrapajé. Hay asedio, men. Hay asedio. Entonces, me veo en la penosa necesidad, güey, de jugar asedio, la verdad. Oye, ¿por qué no me están dando gratis un nuevo skin, güey, o algo así? Yo quiero un nuevo skin, pa. Oye, aprovecho ahorita que no... Espérate, perro. Aprovecho ahorita que no está la people llegando todavía, men. Me pongo a abrir todo lo de los pases de batalla que nunca abro, men. A ver si puedo un nuevo brawler o algo. Ahorita vengo, men. Ahorita vengo. Listo, banda. Mira, me quedé a cinco, güey. Me faltan cinco. Hola. Hola, chulotas. Hola, ¿cómo están? Perdón por haberme estado esperando. Este, me quedé a cinco, güey. ¿Y cromáticos cuántos me faltan, güey? A ver. ¿Mítico? Nada, me cambié. No. ¿Cromáticos? Creo que ya puedo, ¿no? De los que me la croman, men. A ver, sí, ya puedo, men. El que yo quiera. Y yo quiero a... El güey que va por el agua, ¿no? O la loquita esta que explota. O el güey de los... No, el güey de los angos está muy caro. Más si tiro de élite. Me gusta mucho esa, pa. Porque de repente se te acerca y pum, güey. Hace la explosión. Y los demás... Al chile no le sé, men. El güey del karate también lo he visto rifarse. Ok, vamos a jugarnos una, pa. Vamos a jugarnos una. ¿De dónde sacaron ese mote de payaso, güey? Yo también lo quiero. A ver, espérame. ¿Cómo está el mapa? ¿Cómo está el mapa? No sé. No sé qué jugar. Tienen su mote de payaso. ¿Y si soy el primo, men? No, no le veo mucho caso a ser el primo, la verdad. Mira, puedo mejorarlo prácticamente todo, carnal. La tipa esta, el frankentopo, el emo. ¿Y si soy Spicke, men? Spicke siempre es God, guacho. Y así uso el... Estoy listo, pa. Perdónenme, perdónenme. Ya sé que los traigo de payaso. Perdón, perdón. Los amo. Yo quiero agarrar el blauler ese que detona, men. Pero también el güey que va por arriba del agua es bueno. ¿Quién más es bueno, pa? El karateka. Yo he visto que se rifa muy ching... Es que ¿y si soy el karateka, men? Yo en mis tiempos libres, mozos, antes... Era karateka, güey, te lo juro. Me peleaba con Jackie Chan y así. En la cama... No sé si es. Pendejo. Ay, mi cabeza, güey, todavía no me deja de doler. Banda, me voy a morir. Ay, no, banda. No puede ser. Este es el ridículo este de... El dios del punk está muerto. Ok. Este... Este es el ridículo ese del chuchu guachoname. Este es el men del chuchu, carnal. Ay, perro, ¿cómo pega, eh? Yo pensé que... Yo pensé que pegaba menos el... Men, el dios del punk está... Ya se movió, ya se movió. Estaba re tieso el vato. Y el otro puerco ya nos está clavando sus estupides estos... ¿A poco sí, joder? ¿Qué? Men, me va a chingar. No, mames. Y ya nos clavaron en... Men, me funó la enferma esta. Güey, este güey está bien trabado, ¿eh? Un saludo. Ese güey está re trabado, pa. Güey, güey, güey. Vamos, 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 vamos. Ale, men, ale. Eso por... No te estés trabando tú, Orlando. Ya es suficiente. Tenemos con el güey del punk, men. Ok. Fuenense esa señora, please. Ay, men, sonó bien el barril, pa. Otra vez. Güey, güey. Ay, cómo le di. Me mama cuando... Les doy sin querer, güey. Está padrísimo. Ok, ok. ¿Tampoco sí, señora? Por fin mamó, men. No sabes cómo me estaba cayendo. Men, es que me siento muy solo, ¿eh? En este preciso momento, banda. Siento como que la banda no me está... No me está tirando paro, carnal. Atrás, perro. Atrás. Atrás es perro. Atrás. Buena, buena el güey del bate. Buena. Buenísima, buenísima, pa. Buenísima. Voy a agarrar esta, men. Atrás, muguroso. Atrás. Va a volver a rebotar el güey. El robot es nuestro, carnal. El robot es nuestro. Ándale, güey. Ándale. ¿A qué te supo? ¿A qué te supo, perro? ¿A qué te supo allí estar en mi trampa esta del longuito? Se chingaron al punk. Ah, no. La verdad no sé por qué tiré mi ulti, güey. Puerco, güey. Puerco desde arriba. Nos funaron a todos, neta, men. ¿Por qué no ocurrieron? Ah, la banda, men. La banda. A todos les vale burgers. Todos, güey. Hacen su desmadre como quieran. Sí, sí. Peléate con el DC. Me vale burger. La verdad, yo quiero el robot. Saludos. Ok, ok, ok. Yo quiero mi bot, güey. Yo quiero... Le di, le di, le di, le di. Padrísimo. Le di, le di. Atrás, perros. Atrás. Atrás. Si conseguimos el bot, no importa que nos hayan hecho mucho daño en base, güey. Estamos a 9%. Tal vez importe, tal vez importe. Ok, le hice bastante daño al güey del... Perfecto, pato. Estaba ya para frenarlo, men. Y de ese güey está. No es momento de proteger la base, güey. ¿No ves que es nuestro último empuje, pa? Es nuestro último empuje. Bueno, sí. Buena protección, buena protección. Pero es nuestro último empuje, güey. O ganamos ahorita o ya perdimos para siempre. Ahí está. Ahí está. Te dije que era el último... Pero qué bueno que se quedó el güey del bate, ¿eh? Porque si no se quedaba así, perdíamos, men. Tomó la decisión correcta. Yo pensé que no, pero tomó la decisión más correcta. Muy bien jugado, carnal. Muy bien jugado. No cabe duda de que este fue un trabajo en equipo muy bien hecho, hermano. Muy... En especial yo. En especial yo que hice menos, pa. El mejor de todos. Brawler nuevo, porfa. Ya ni siquiera sé si vale la pena... Bueno, sí, sí vale la pena. O sea, comprar Brawlers, men. Porque aquí te tocan. Pero es que te tocan cada 17 años. Eso es verdad. Entonces, sí. Tienen razón. Güey, ¿de dónde sacaron ese skin? Güey, yo la quiero. Digo esa... Ah, tal vez del evento que no jugué. Nunca pensé que Orlando limpiaría club. Así es, perro. Hace rato limpié club, banda. ¿Sabes cuántos limpié, güey? Tres. Corría tres güeyes. Y ya. Yo. Tsun, tsun. Trabajo del año hecho. Pues estamos listos. El men ese tiene un montón de laje. Ahí estamos. Yo ahí. Hora de limpiar el clan. Saqué a tres, güey. Y ya. Ya. Fue como que... Buen trabajo, banda. Vámonos a almorzar. TIRIN, TIRIN, TIRIN. Vamos. Hay otra vez el güey del tren. Bueno. El dios del punk sabe qué hacer contra ese pendejo. A ver cómo le hacemos los... Güey, me estoy... Ayúdame, güey. Ayúdame. Manipulelo el espacio-tiempo. Ok. Por acá va a venir alguien, güey. Claramente. Porque está la de esa... Vale, pero... Vale, pero... ¿Me lo quebré? No sé si me... No, no me lo quebré. Creo que mi compa lo metió su dimensión. Le va a estar picándola en las clas de tores. Ya me voy, men. ¿Por qué de repente me la guié, güey? No puede ser cierto esto. Ok. Viene la del bate por acá. Aléjate de esta... Men, se fue para. Yo tiré la ulti, güey. Y no salió... Ok. El primer robot es nuestro. Está bien. Es un robot de 58 mil de vida. Está chiquito, está humilde. Pero bueno, algo sirve. Vamos, pa. Vamos, 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 vamos. Bateaban a mi canal. Bateaban a mi canal. Órale, güey. Les di, les di. Padrísimo, padrísimo. Vamos, vamos. Está con Dios el bot, men. Vámonos, vámonos, vámonos. El perro del tren ahí va, güey. Ok. Está bien, no podía poner su tren hasta allá, ¿eh? Mamo. No mamó, ¿eh? Se quedó un pelo de vida, guacho. Maldito de gracia. Órale, güey. No le di. Me lleva la burra, men. Ok. Atrás, perro, atrás. Casi me chinga, ¿eh? Pero estoy vivo. Es lo importante, men. Esta tuerca es mía, mafake. Esta tuerca... Alejate de allí, güey. Ok. El güey del tren nos va a clavar la de... Ay, Dios, estás atrabando, Lando. Maldito sea. ¿A poco sí, piche, señor chico? Ahí está. Que se meta su chicle por el anastaca. Y me funea el viejo, pá. No sabes el orgullo que siento, güey. Atrás, perro, atrás. Déjame en paz esas tuercas. Men, no me lo pude quebrar y se dejó las tuercas, güey. Tenía mucha vida, güey. No me lo pude quebrar, güey. Se dejó las tuercas. Maldita sea, el güey del vato lo empuja, ¿verdad? Sí. Y el otro puerco ya nos clavó la de este en la base, guachín. Aléjate de mí, anciano. Ahí está funado, por estúpido. Ay, maldita sea, Bandelag me está jugando en... Dale, pá, dale, dale, dale. Se peló, se peló. Atropelló a mi compa. No tenemos... Men, déjate de estar trabando el chile, men. No podemos andar por el medio, pá, porque nos puede cargar la burger. ¿Tú acá, perro? No le di, no pasa nada. ¿A poco sí, hombre chicle? No le estoy dando, pá, no le estoy dando a nadie. ¿Dónde están mis papus, men? ¿Dónde están los panas, por cierto? Ahí casi me fue una... Mami. Ah, no, estoy vivo, pá. Viene un robot de asedio... Nah, estamos con ellos, banda. Viene un güey de asedio nivel 8. El del bate anda haciendo una chamba, men. Buena, eh, güey. Bueno, tampoco diría que brutal, pero buena sí está. Ok. Creo que perdimos, güey. Creo que perd... Sí, literal. Mira, te voy a ser honesto, pá. Está muy padre... La parte de ponerte la del bat para conterear al güey ese. Porque yo creo que se está poniendo el del bat para conterear al men este de... Pues que viene a la base directamente, güey. Pero si, en este franco, güey, no sé yo si es lo mejor de todo, güey. O sea, si viste cómo se llevó el estelar, es por estar safonando a ese güey ahí en la base, güey. Para conterearlo. Pero no sé si vale la pena conterearlo o intentar atacarme. Porque nos llenan los robots, güey. A final de cuentas, si ese pendeje... Si ese pendeje está en nuestra base cuidándola... Adiós, el dios del punk. Y adiós, pato chiquito. O sea, si el dios del punk está en la base cuidando, tenemos un jugador menos. Mientras que el del trenecito, pues está toda madre jugándome. Porque aunque ande paseándose por todo el mapa, puede recoger tuercas, pá. Ahorita que volvió, recogió dos, creo. Entonces, como que a ellos les sale muy bien y nosotros tenemos un jugador de menos. No, no le veo mucho sentido, francamente. Hola, Nedi. Hola, Leo Mariox. No le veo todo el sentido del mundo, pá, la verdad. Entonces, yo diría que conviene más otra cosa, men, que nos ayude a recuperar tuercas o algo así. Que estar defendiéndote a la base de ese güey así. O sea, en la primera vez funciona muy bien. Pero es que tienes que tomar en cuenta eso, güey. De que todo el rato que pasó allá atrás, pá, lo pudo haber pasado adelante recogiendo tuercas y así. Entonces, es como que una cosa quita la otra. Depende, no sé, no sé. Me duele la cabeza, güey. Ha de ser porque me creció y me mide hasta la rodilla. Sí. Soy cabrón yo. Re enfermo, güey. Re loquí. ¿Qué brawler me compro, güey? Ay, malditos. Y ya nada más me faltan cinco, güey, para comprar a la Gord. Y yo creo que la voy a cambiar, ¿eh? Porque yo no quiero ser la Gord. Ok, vámonos, vámonos. Venimos con el men de Invited for the Spirits. El güey del trenecito. A ver si se rifa el güey del trenecito, pá. Porque siempre, el enemigo siempre se está rifando, pá. Y el nuestro nunca. Yo voy por la tuerca, carnal. Me vale burgar tu vida. Aléjense de mí, perros. Men, no sé por qué esa puerca no fue por la tuerca, ¿eh? ¿Tú crees que yo voy a tener miedo, güey? Yo obviamente voy por la tuerca, carnal. Acá hay otra. Tienen el transformer, pá. Tienen el transformer plus. Tenemos nuestro... Ay, perro, ay, perro. El güey de la base me dio en shinga, ¿eh? Esto por acá. No le di a nadie. Me lleva la burra. Ahí le di a ese puerca. El güey del trenecito, pá. Ojalá lo logre plantar ya. Se lo están bajando muy horrible, guachi. So, 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 so. 22, 20. Vámonos, vámonos. Pélate, carnal, pélate. Buena. Ahí le alcanzó a dar poquito. ¿Cuánta vida tiene el güey del tren, por cierto, men? Porque para hacer esa hazaña, men, necesita buena vida, ¿no? Para lograr esa hazaña. Están cuidando muy bien esa tuerca, hermano. Atrás, perro, me chingó. Bueno, no me chingó, sino que se quedó con la tuerca para me llevar a burra. Ok, 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 ok. ¿Dónde están, pá, dónde están? ¿Ahí hay alguien? No, ahí no hay nadie. Todo el mapa está limpio, crack. Viene un transformer, pá. No, mames. Ay, perro, no pude. Ojalá se lo quiebre. Se lo quebró. No sé si le quitó la tuerca, men, pero es que se lo quebró, lo quebró. Y el Invited by the Spirit se de quebró el otro, men. Estamos viendo. Otra tuerquita. Nah, esto ya está ganadísimo, men. Les estamos metiendo una funada. De las go... Te estoy diciendo, hermano. Luego el del tren puede llegarles junto con el robot, güey. Y hace mucho daño, eh. La cantidad... Se va a llevar el estelar, pues estoy seguro. Te estoy diciendo, men. Es que... Está sacando... Si lo apoyamos bien, güey. Saca mucha ventaja. Saca mucha ventaja el cabrón, pá. Bien apoyado es muy bueno. Es muy, muy bueno tenerlo de tu lado, men. Y aparte eso de que si estás por su camino, güey, te pisa. Está demasiado roto, güey. Está demasiado roto, güey. Hace que no puedas ir por ese lado, men. Porque si vas por ese lado, pum, te pisa, güey. Y te aplica la del Heisen, que te dice, no, pues mira. No, no veo mi pati. No, ya, ya, cállate. Ay, no, banda. Ay, no, banda. Qué horrible que pasen esas cosas, men. Yo por eso ando en mi bici, men. No, no es cierto. Ni bici tengo, men. Yo camino, men. Yo camino. Me voy en la combi. No, güey. Hace muchísimo que no me subo a una combi, eh. Al último que me he llegado a subir es a taxis, men. Porque hay como que... En momentos, pero en los que tú dices, pues me voy en combi. Yo ya empiezo a usar taxis. Y yo de un tiempo pa' acá ya a taxi, güey. Es como que más cómodo, más tranqui. Aparte, como no salgo mucho, men. Pues es como que fin, fin, fin. Y si salgo es cerca, men. Porque realmente ir lejos es como que... Pues no veo pa' qué, men. No tiene sentido. Men, yo soy muy solitario, güey. Te lo juro. Tenía una amiga, pa'. Nos peleamos y ya, mamón. Y los amigos que tengo, pa', no son de aquí. O sea, viven lejos. Entonces es como que... Soy el güey más solito del mundo, men. El único lugar donde tengo contacto humano, men, es en el gym. Con mamados, men. O sea, está chido, pero tampoco está tan chido. Ay, perro, el funadón que me pegó. Yo no sabía que pegaba tanto a ese güey. El único contacto físico que tengo en esta vida, men, son con los mamados del gym. Que me dicen, a ver, agarro, me lo peso, cornón. Y así, ¿no? ¿Sabes? Y pues tú le tienes que decir, así le gusta, señor. Y le agarras la pesa, güey, para que haga su levanta. Para que suba sus perres, guacho. Se funaron al grón, padrísimo. Por acá está la tipa esta, men. Qué gusto me va a dar funarla, guacho. Ok, el robot, el robot, el robot. Opresor. Me la fue uno, no le di, güey. No, mamá. Se está curando la puerca. Le di, le di, le di. Estoy trabado, güey. Ay, ayúdenme. Estoy trabado, güey. Mega cable siempre haciéndola de pedo, güey. Me cae. Pero acá está el puerco del tren, guachín. Atrévete, pendejo, atrévete. Atrévete, hijo de tu... Me estoy jalando. Ya nos puso la última banderita, men. Y justo en la base, güey. Se pasan de lanza, men. Está muy roto poder ponerla justo en la base, ¿eh? Ahora el perro... Y nos... Es que es eso lo que te digo, pa. No podemos ir por esa línea porque nos atropella, men. Y creo que recarga su ulti, ¿no? Para poder este... Árale, perro. Aléjate de mi... Tuerca, perro. Ok, el trenecito, pa, se fue. Oye, nuestro tren está paseándose por todo el mapa, ¿eh? En lugar de darles funas a ellos, men. Se está paseando por todo el mapa. Lo cual está interesante, la verdad. Superman, Superman. Buena el tren, pa. Buena el tren ahí. Trenecito, chuchu. Vale, perro. Vale, perro. Con esto, ralentizo, men. Nos están dando la tremenda funada de nuestra vida, carnal. Vale, Bowser, men. La neta, sí. Pues sí fue mucha funa, güey. Sí nos funaron muy feo. El güey del tren está muy roto. Bueno, para este mapa, güey, en concreto. Bueno, yo creo que para... Es que, güey, que su ataque vaya por tantos lados, men. Que puede ir por tantos lugares. Está muy roto, güey. Ya no tengo pizza. ¿Holando quiere subir a mi tren? Men, está bien jugado, bien jugado. Es el meme, güey, del... El meme del... ¿Cómo se llama? Ahí nos vemos, Mario. Ahí nos vemos, Gedi. El meme del... Tomás, güey, que dice... Yo no tengo peto. Porque es un tren, güey. Pero no tiene el fin, fin. El que sí tiene el carrito de los tamales. Digo, del camote, men. Que le hace... Que chifla, güey. Y el Tomás no lo tenía. Entonces decía así. Y lo decía en televisión así en la mañana. Junto con toda la... O sea, salía casi al mismo tiempo que toda la exploradora, güey. Y el tenecillo decía en la tele, güey. Decía, decía. Es que yo no tengo pizza. Ahí está, güey. Última partida, güey. Me está explotando la cabeza, men. Mientras más alargue el video, siento que voy a valer más ñonga. Tengo que descansar tantito. Vamos a jugar, men. Vamos a jugar. Porque si no, mañana me voy a amanecer morido. Y no voy a poder subir el video, men. ¿Quién chingos los va a subir si estoy muerto? ¿Sabes? O sea, así no funciona, carnal. Así no funciona la vida. El gan. De Mitsuha. Hertz. Antonio. Juanita. Juan, el de los tacos. Men, tengo tantas ganas de ver Hora de Aventura, pa. Hora de Aventura es guau, pa. Y después de haber visto Fiona y Cake, sí me quedé con muchísimas más ganas, pa. Fiona y Cake es una joya, men. Es una... Es una... Es que haz de cuenta, men. Obviamente Hora de Aventura es una joya. Ese groma es malísimo, pa. Hora de Aventura es muy, muy bueno, pa. Pero se vuelve muchísimo mejor al final. Y Fiona y Cake empieza donde acaba Hora de Aventura, güey. Entonces empieza con todo lo bueno, ¿sabes? No tiene esas partes lentas del inicio de Hora de Aventura, pa. Literalmente tiene todo lo rápido, men, lo bueno. A la burra, a la burra, a la burra. No quiero que... Espérate, pa, espérate, espérate. Llega por ahí el bot, men. 59. El primo anda por allá dándole todo, pa. Se creo que se perguéban al primo. Me fune alguien allá. Salte de ahí, primo. No seas pendejo. Men, ¿para qué se quedó, güey? Se dejó funar por dos pesos de daño, men. Se pasó de estúpido. ¿Qué van? Vale, güey. No le di. No, me está rebotando los ataques. Ay, la burra, men. Pensé que me podía pelar, eh. La cajetía ahí un poquito. Igual yo creo que el primo ya les puede brincar, ¿no? El asedio está cerca, pa. Tenemos más o menos... Son veloces, pasó. ¿A poco sí? Muy raro. Era veloz, güey. Era veloz. ¿Qué te puedo decir? Llevan cuatro, tres. Nos van a... Tienen el robot, güey. Tienen cinco. Ay, el robot nivel cinco, güey. Eso no lo fue. Vamos a enxingar. El primo se lo coge solo. Dale, primo. Siéntalo. Ojo, ojo. Ya viene por acá. Enfermo, enfermo. El primo lo brincó, güey. Lo levantó, güey. Ok. Chingate ese enfermo de que viene por allá, pa. Este, 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 este. Men. Uy. Oale, perro. No le di con... Lo ralentizo. Padrísimo, padre. Nos está afunando, güey. Ok, ok. Esto. Ey, mira. El primo se la chingó. 92 de vida, men. Buenísima, ¿eh? A Superman. A Superman. Y sí, como les iba diciendo, pues es que Fiona y Cake empieza cuando acaba Hora de Aventura, pa. Con la narrativa que tiene al final Hora de Aventura. Entonces es muy, muy buena, pa. La historia de Simon y Betty, nada, man. Nah, se merecían su propio anime, güey. Bien jugado. Me voy suerte. Paz, descansen los dos. Este, pago chiquito, yo no. Se me cayó mi ídolo ronda. Me voy suerte. A serio no va a seguir. Me voy suerte. Me voy suerte. Ahí nos vemos, Pato Chiquito. Ahí nos vemos, Antonio. Los amo. Perdón, me duele la cabeza. Sacarlo del clan y está. Bang. Ahí nos vemos, bander. Chacha. Si mañana no me muero, pa, nos vemos mañana. Vno. Vem.